Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Centro Experimental de Moray Tiene enormes hondonadas naturales que los incas usaron para construir terrazas de cultivo circulares Ahora se ha encontrado que cada una de estas terrazas tiene una temperatura entre una lava de 2 a 3 De 0.2 a 0.3 grados de la luz, lo cual es una gran formación geográfica El hombre andino ha aprovechado para que cultivas plantas exóticas y masivas Como parte del trabajo experimental por parte del Instituto Nacional de Cultura De la Universidad San Antonio Valle del Público y de Lidia El Instituto Nacional de Cultura Se usó como centro de experimentación de adecuación a la altura de cultivos Para su posterior distribución a todo el imperio Alrededor del Centro Experimental Agrícola 3.700 metros Algo difícil de imaginar En los incas tuvieron un centro experimental, aquí plantaban cultivos experimentales Lo que es sorprendente es la diferencia de temperatura anual entre la cima y el fondo Que alcanza aproximadamente 15 grados centígrados Moray, debido a sus condiciones de clima, fue un centro importante para la aclimatación E hibridación de especies salvajes que se adaptaron para el consumo humano Y alba como el cóndor volará, volará y buscará la inmensidad Y en tanto yo en la tierra quedaré, quedaré y buscaré a quien jamás Tal vez si yo aprendí a caer, a volar aprenderé Traté con desesperación Cómo encontrar mi inspiración Mi inspiración No pude con la fría realidad Realidad